Cocinamos a fuego lento paté con champiñones portobelo. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta. Repito, lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta. Luego en una sartén ponemos la manteca de cerdo y ponemos la cebolla que la hemos lavado y la hemos cortado en rodajitas como estáis viendo. Y dejamos que se doren en la manteca. Una vez que nuestra cebolla como estáis viendo ahora mismo esté doradita, le vamos a añadir la hoja de laurel. Vamos a mezclarlo para que ya vaya cogiendo ese aroma a la hoja de laurel. Luego después le añadimos el vaso de vino blanco. Volvemos a mezclar y dejamos que el vino se evapore el alcohol. Eso tarda un minutillo o cosa así. Cuando esté hirviendo se evaporará el alcohol y ya lo tenemos listo. En una fuente ponemos los hígaditos que ya lo tenemos limpio y si tiene algún corazón se lo quitamos. Esto os lo puede hacer vuestro carnicero de confianza. Pero si no, es muy fácil. Simplemente tenéis que quitarle esa grasita blanca que trae en los hígaditos y quitarle el corazón. Que solamente quede hígado de pollo. Cogemos y troceamos la panceta para que sea luego más fácil a la hora de triturar, a la hora de batir. Troceamos nuestra panceta. Esto le da un sabor increíble. Le añadimos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Pero le vamos a añadir bastante pimienta negra. Porque un paté sin pimienta, que no sepa pimienta, eso no es paté. Le añadimos sal, por supuesto. Para que no se nos quede el paté soso. Y cuando ya tengamos estos ingredientes, le añadimos lo de la sartén. Es decir, la cebolla que hemos dorado con el vino blanco. Y le hemos quitado la hoja de laurel. Repito, la hoja de laurel se la tenéis que quitar. Lo añadimos todo a nuestro bol, con nuestro hígado, con nuestra panceta. Y una vez que lo tengamos todo, ya lo único que queda es batirlo. Lo batimos todo lo que podamos. No pasa nada si se queda algún trocito. No hace falta que quede una masa fina, fina, fina. Si queda algún grumo, no pasa nada. Vamos a reservar dos champiñones portobelo. Para luego decorar nuestro paté. Veréis que bonito queda. Y todos los demás, lo vamos a limpiar bien de tierra. Y lo vamos a picar muy pero que muy bien. O bien en una picadora o una procesadora de alimento. O si no tenéis, lo picáis a mano. Que quede bien picadito. Mirad, yo como tengo mi picadora, que es una maravilla y no me falta nunca. Lo he puesto y veréis como queda de picadito. Pero ya os digo, si no tenéis picadora o no tenéis procesadora de alimento. No pasa nada. Lo picáis a mano. Que esté bien picadito. Eso es lo único que os pido. Que esté bien picado. Mirad. Cuando tengamos todos los champiñones portobelo bien picados. Se lo añadimos a la masa que hemos hecho anteriormente. Y esto lo tenemos que mezclar muy pero que muy bien. Esto es súper importante. Que estén bien mezclados los champiñones portobelo con nuestra masa de paté. Como veis, la receta no tiene ninguna complicación. Es súper fácil. Y os puedo garantizar que más rica está. El molde que vayamos a utilizar le ponemos mantequilla y pan rallado. O si es un molde de silicona no tenéis que añadirle nada porque ahí no se pega nada. Añadimos la mezcla que tenemos anteriormente. Pero no vamos a llenar el molde porque luego le vamos a poner la gelatina de vino blanco por encima. Metemos el molde dentro de la olla con mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar caliente. Y ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y dos horas y media después ya lo tenemos listo. Eso sí, tenemos que dejar que se enfríe dentro de nuestra olla de cocción lenta. Y entonces es cuando ya lo podemos utilizar. En un bol vamos a poner agua fría y añadimos la gelatina para que se hidrate. En un cazo añadimos el vaso de vino blanco y ponemos a hervir. Y cuando hierva apartamos del fuego. Y ahora cogemos nuestra gelatina y la escurrimos muy bien. Esto es muy importante. Y añadimos al vino blanco que lo tenemos caliente. Y lo mezclamos bien con una cuchara. Esto es súper importante. Hay que mezclarlo muy pero que muy bien. Los champiñones portobelo que hemos reservado lo vamos a cortar en láminas. De esta manera. Ni muy fina ni muy gruesa. Y es para decorar nuestro paté. Una vez que tengamos templado nuestra gelatina. Que tiene que estar templado. No puede estar muy caliente. Le ponemos los champiñones portobelo. Para decorar y añadimos la gelatina. Y dejamos en la nevera para que endurezca. Esta receta la podéis hacer de un día para otro. Y además que yo os lo aconsejo. Porque está mucho más buena. Y ya lo único que queda es ponerlo para emplatar. Y acompañarlo de panecillos de diferentes formas o de diferentes sabores. Eso sí. No olvidéis de ponerle encima esa gelatina de vino blanco que está mmmm. Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer este paté con champiñones portobelo. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres de navidad. Aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos. Te va a sorprender. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.